Música Las medidas del tiempo vigentes en nuestra sociedad son el resultado de la observación y el entendimiento de los ciclos del universo y la Tierra. Nuestro calendario anual, por ejemplo, el calendario gregoriano, es un calendario solar que tiene 365 días, el tiempo que aproximadamente le toma a la Tierra dar la vuelta al Sol. Con los días de la semana sucedió lo mismo. La Luna pasa por cuatro fases cada mes. Entre cada una hay un periodo de seis días. Con base en este ciclo, los babilonios instauraron que cada séptimo día sería un día sagrado, en el que no se podían llevar a cabo ninguna de las actividades cotidianas. Así comenzó la tradición de descansar en domingo. En la antigüedad no contaban con las herramientas tecnológicas para poder observar con mayor detalle los astros del universo, pero era posible detectar el movimiento a simple vista de siete cuerpos celestes que cambiaban de posición con el tiempo. El Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Ahí están nuestros siete días de la semana. Al estar asociados a cuerpos celestes, cada día de la semana tiene un significado para la astrología. Estos son sus rasgos más importantes. Lunes es la luna. La luna se asocia a todo lo femenino, la fertilidad y la maternidad. Representa las emociones, los sentimientos, las reacciones afectivas. Es un día en que se vuelven más intensos los instintos protectores y también las preocupaciones. Así que lo mejor en este día es dedicarse a la meditación y a reflexionar sobre nuestros asuntos pendientes. El signo asociado a este astro es cáncer. Martes es Marte y Marte es el dios romano de la guerra. Al contrario de la luna, este astro representa lo masculino, lo violento. En este día se avivan los deseos de conquistar. Este día lo ideal es concentrarse en proyectos de trabajo o en emprender iniciativas. Tu energía será mejor aprovechada en llevar a cabo todo lo que te motive. Aries y Escorpión son los signos asociados a este astro. Miércoles es Mercurio. Mercurio es el mensajero de los cielos. Este día favorece la comunicación clara entre las personas y ayuda a nuestra conciencia a procesar nueva información. Nos da agilidad mental. En este día la mejor idea será ponerte al corriente con tus comunicaciones, contestar correos electrónicos o tener conversaciones postergadas. También es buen momento para hacer negociaciones o firmar contratos. Los signos asociados a este astro son Géminis y Virgo. JUEVES ES JÚPITER Este día es regido por Júpiter, el dios rey de los romanos, el planeta de las riquezas y los negocios. Simboliza las finanzas y el desarrollo profesional. Según las empresas, este día suele ser el de los mejores resultados, en el que más productivos son los empleados y mayores ganancias se generan. Sagitario y Pisces son los signos asociados a este astro. Viernes es Venus y Venus representa amor, conexión, sensualidad y pasión. No por nada, este día es el favorito para las reuniones sociales o las citas románticas. Es el mejor para conectar con otros. También es un buen día para la creación y las artes, gracias a que conectamos mejor incluso con nosotros mismos. Tauro y Libra son los signos asociados a este astro. El sábado es Saturno. Y Saturno es un capataz y nos da una energía muy intensa. Por eso el sábado es uno de los días más productivos en el que completar tareas inconclusas es óptimo. Sin embargo, a diferencia de los jueves regidos por Júpiter, estas labores no las haremos tan de buena gana. No tendremos la misma iniciativa, así que será importante planificar desde antes y enlistar las tareas a las que nos queremos dedicar. Los signos asociados a este astro son Capricornio y Acuario. Domingo es el Sol. Desde la antigüedad, el domingo es reconocido por distintas culturas como el día de descanso. Es el momento para renovar las energías y prepararnos para un nuevo ciclo. El Sol es el resplandor, la iluminación y el crecimiento. Leo es el signo asociado a este astro. Agradezco a todos su atención. Les habló Diana, una de las colaboradoras de Doña Gregoria. Y aquí en pantalla, como siempre, están los únicos y verdaderos datos de Doña Gregoria. Recuerden que su único correo es videntegregoria.gmail.com, tal cual lo ves en pantalla, sin letras agregadas. Si no reciben respuesta al tercer día, hagan un correo nuevo. No reenvíen el anterior ni envíen muchos correos, ya que al hacerlo, automáticamente el sistema lo va a considerar spam. Recuerden, muy importante también, que Doña Gregoria no tiene ninguna red social, ni Facebook, Whatsapp, Instagram, Skype, ni TikTok. Si ven sus videos o sus fotografías, es la usurpadora que se está haciendo pasar por Doña Gregoria para estafar a la gente. Ya que Doña Gregoria es una vidente sin ánimo de lucro, nunca cobra por su ayuda, solo acepta donaciones totalmente libres y voluntarias. Que Dios y la Virgen los acompañen siempre.